Esta se gana men, esta se gana con 8 kills No estoy mirando a mi alrededor No estoy mirando para ningún lado El splash desapareció No, yo salté sin querer y no Estaba muy lejos del splash Fue error mío No pasa nada Capaz que muero por hacer eso, pero No pasa una No entiendo esto, te juro Ni en pedo me sube ese auto Me imagino hay uno dentro de ese bush Esperando que me sube el asiento para detonarme Cerra colosal Dije que iba a jugar esta rugear Lo que menos hice fue rugear Rugee y rugee cagado No pasa nada No pasa nada Break WTF el auto me buggeo todo i man No puedo creer No puede ser que casi pierdo pelea, men Que tan ganada, men Literal Voy a ir a fermiar piedras allá arriba Ah No puedo creer Estoy como en la decisión de plantarme acá, pero... Quiero rushear también, men Necesito rushear No sé si lo necesito, pero... Ahí están, gracias, una piedra ¿A dónde roto? ¿A dónde roto? Yo lo había visto, men Qué onda, no, diente Qué onda, no padrón Esto no se puede soñar, ¿no? A esperar, men Están todos plantados Me llevo a poner a PP contra alguien Me van a re boxear, boludo O sea, me van a re boxear Está borilón, ¿eh? Está borilón, este Está borilón Me hubiera disparado al otro lado Qué pesado este tipo Está borilón, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¿Ahora da match? Me voy a dar una táctica Ok, tengo que rotar Mmm... Creo que voy a... Creo que a este lo pucheo, eh Creo que a este lo pucheo Tienes que rotar, ¿no? No... Dale, dos players Dale, dale Con la SMG a full Ha, ha, ha No puedo abrirme. Ojalá que no me vean eso, es que nadie me dispare. Ojalá que no me vean eso, es que nadie me dispare. No puedo abrirme. 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 De chillin. Qué mierda. No me tiran fácil. Bueno, se me tiran igual los bounce. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.